Me dejas orar por ti, sabías que orar por ti, darte bendiciones, no es perder el tiempo en mi vida. Oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Me acerco delante de tu presencia a orar por estas personas que se encuentran acá en esta plataforma de CUAY. Dios mío, bendíceme, Señor. Ayer me hicieron peticiones, hoy oro por esas peticiones. Hay personas que necesitan trabajar, hay personas que necesitan trabajo, hay personas que necesitan reconciliarse con sus esposas, con sus esposos. Hay personas que necesitan paz espiritual en el hogar, hay personas que necesitan tu presencia, Señor, en sus vidas. Señor, en este momento yo levanto esta oración delante de tu trono, creyendo, Señor, que tú estás obrando en cada uno de ellos, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo se haga manifesto, de manifiesto en cada uno de ellos, Dios mío. Gracias, Señor.